Hola a todos, soy TENHA y bienvenido de nuevo al canal. Tenemos horda y misiones en el mismo episodio. ¡Qué lujazo, no? Bueno gente, ya tenemos aquí la horda. Hemos reparado alguna cosilla, ¿no? Las cuchillas y eso. Tampoco mucho porque estaba todo bastante bien. Vamos a ver si podemos aprovechar... Uy, ya empieza la horda. Venga, tapamos aquí antes de que se nos pueda colar otro spider como en la horda anterior. Yo no la lié. Venga, tío. Iremos aquí ahora nuestro. Habría que poner un poquito de... un poquito de luz, ¿eh? Porque... A ver, muchachos. ¡Ey, chicos! ¿Cómo va eso? ¿Bien? Buah, la trampa ya está haciendo ahí de las suyas. Sí, sí, otro bajar que ya veréis. Bien. Por cierto, he pillado. Si la cosa se complica, ¿qué podría ser? De momento vamos... Vamos bien. ¡Ay, ay, ay! ¡Bien, bien! ¡Me encanta! Sí, señor. De momento, así vamos bien. Pero si la cosa se complica... Que es más que probable, ¿eh? Hemos preparado más munición, más armas, ¿eh? De hecho, lo vamos a cambiar ya directamente. Esto fuera. Vamos a poner aquí, por ejemplo, el AK. Si la cosa se complica... Si la cosa se complica... Mira, mira, qué maravilla. El AK está pensado para gente como esta señora. Son más duros. Pero bueno, para estos idiotas con la pistolilla es más que suficiente. Si viene una señora, pues sacamos el AK. Y fulminamos aquí rápidamente. Ahí está. Tenemos mucha munición. Mucha, mucha munición. Con estos idiotas, no tío. Con estos idiotas pistola y van que se matan. De hecho, ahí atrás podemos poner, por ejemplo, la escopeta. No se merecen más. ¡Ey, Peral! ¿Qué tal? ¿Bien? Se ve con ellos un poquito complicado, ¿eh? Para avanzar. Ese bebe líquidos. Vale. Pues ahora que bebe líquidos, ¿no? Ya que no lo dicen tan amablemente. Fuera la escopeta. Ponemos el agua. ¡Señoras! Con la pistolilla damos pero bien, ¿eh? Si viene uno de estos... Pues fulminamos. A ver... Tranquilo, campeón. Y la verdad es que la estructura funciona de maravilla. Y no vamos a tener ningún problema con la horda. ¿Que no? ¿Eh, muchachos? Si vosotros subís ahí, que ya veréis. ¡Qué bien! ¡Eh! Son las once. Venid algunos más, hombre. Que es muy pronto. Ahí están mal. Ahí viene algún residuo tan mal. Venga, muchachos. Tu campeón. La rampa está para el otro lado, ¿va? No he estado de la vuelta aún. ¡Joder! En las trampas de la... Y las cuchillas... Ya se las ven de todos los colores para llegar arriba. ¡Ja! Yo tenía que beber agua. ¡Chicos! Ahí llegáis. Ahí están más. ¡Venga! ¡Ánimo con ello! ¿Llegamos hasta arriba o no llegamos? Yo voy dando por aquí un poquito de... Un poquito de alegría mientras os lo pensáis. ¿Dónde va ese? ¿Dónde eres idiota? ¡Mira! ¿Que no veis la rampa? ¡Poli! ¡Poli, mira que tengo para ti! ¡Poli! Y eso si llegas a... ¡Ja, ja, ja! Si llegas a la... ¡Olo! ¿Y esa? Se ha quedado sin cabeza ahí en un momento, tío. ¡Qué bonito! ¡Qué maravilla! ¡Eh! He visto por ahí uno irradiado. ¿Habéis irradiado? Bueno, ya no ha durado nada, tío. ¡Ja, ja! ¡Pero nada! Venga, más irradiados. Si tienen que pasar por la zona de las cuchillas, es complicado que lleguen arriba. Y si llegan... Pues estoy yo con el AK esperándolos. Para los demás, con la pistola... Y ahora los cuantolamos. ¿Dónde va? ¿Dónde irá la señora? Tan rápida. ¿Dónde irán a pegar? ¿En serio estoy pegando por ahí? ¿En vez de ir a la rampa? ¿Os he preparado la rampa ahí con todo el amor? ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Venga! La verdad es que es un pasillo complicado, ¿eh? Pasar por la zona de las cuchillas mientras reciben daño con los dardos... Es cuando menos complicado. Los que vienen desde allí... ¿Vale? Por la zona esta de aquí sí que pueden subir. Pero claro, los que vienen por aquí... Van a la... A la... A la cuchilla directamente, ¿eh? Y la cuchilla... Entre la cuchilla y los dardos... Se los ventilan ahí que de gusto. ¡Ay! Ahora sin balas. Esto ha tocado. Por cierto, hemos puesto la segunda línea de... De acero, ¿eh? Buah. Sí, sí. Corre, corre, corre. Vale, aquí me parece que sí que llegarán. ¡No! ¡Hola! ¿No llega nadie arriba? ¡Vaya masacre que están montando las cuchillas! ¡Hombre, un idiota! ¡Vaya masacre! ¡Potente! ¡Y maravillosa! ¡Oh! ¡Qué cosa más bonita! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Has pasado campeón! ¡Muy bien! ¡Eres un crack! ¡Venga! ¡Spider! ¡Spider! ¡Uy! ¡Qué cabrón! ¡No te me cueles, eh! ¡No te me cueles, Spider! Si llega arriba el Spider, se la lleva enterita. ¡Spider! ¿Dónde estás? ¡Te pulmino, Spider! ¡Ahí está! ¡Hola! 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 ¿Has visto un irradiado por aquí? ¡Ahí te veo! ¡Eso! ¡Para el irradiado! ¡¿Para el sinradiado?! ¡Aca! ¡El AK se da mejor con los irradiados, eh! ¿Y para el resto? ¡Pistolas! ¿Para qué más, no? ¡Eh! ¡Spider! ¡Ven para acá! ¡Spider! ¡Ven para acá, Spider! ¡Que vas a llevar la tuya! ¡Ahí va! ¡Chica, cabrón! ¡Vaya botes que pega el tío! Pues ya no saltan más, desgraciado Pues ahí tenemos un fenómeno que viene corriendo con mucha, mucha prisa ¿Para qué corres tanto? ¿Ya sabes lo que va a pasar, tío? ¿Vale? Pues venga, pistolilla Y os vamos dando aquí la suya Adiós, Antonio Adiós ¿Dónde van, tío? Me hace mucha gracia ¿Dónde vais? A pegarle ahí a la base, pero ¿por qué? ¿Qué hay ahí que os guste tanto? ¡Si no hay nada! No hay nada que os pueda interesar por ahí Lo divertido está aquí ¿Ya está? ¿Ya se acabó la horda? ¿En serio? Pues sí 1 y media de la mañana Y se acabó la horda La verdad es que La defensa que hemos montado Es sencillamente Impresionante Impresionante Pues venga, para mí Una mierda Bueno, un mapa del tesoro Un mapa del tesoro Parece que aquí Puede ser un poquito más de Un poquito más de algo Que en versiones anteriores No daban absolutamente nada Pues ya está, tío 1 y media Horda superada Muy, muy fácil Muy fácil La verdad es que con Con el sistema que hemos montado Muy sobrados Y ahora estamos aprovechados Para reparar Porque llevamos Los Los Esto Encima era acero Hierro forjado Mechanical parts Y demás Que antes hemos estado reparando Y ya aprovechamos Y lo reparamos todo Que tampoco están muy tocadas Las primeras un poquito más Pero Vamos No mucho Hasta solo una trampa De estas De pincho de madera Esto es prácticamente Intacto Esto también Pues yo creo que Un éxito Pero éxito Rotundo Esa voy a poner también De acero Porque se suben a veces A pegar Y no está bien eso Y muy bien ¿Por qué le pegan aquí A esta gente? Toma Acero también Ya le podéis pegar Si queréis ahora Cabronazos Hay tanta manera De venir aquí A pegar ahora Parece que De acero No andamos muy para allá Nos va a llegar Para mejorar Cuatro bloques Y Si viene aquí A pegarle a la base Yo no lo entiendo La verdad Pues nada Ya hemos visto Que la orga La superamos fácil Pero fácil No tío No rompan más Cabezón Ya no se puede mejorar Esto con el Con el pulimento No me he dado cuenta Lo han quitado del juego El pulimento también Bueno En fin Por aquí bien todo ¿No? Si Esto está No está muy tocado Cuidado con el pincho Que antes me he comido uno Me ha bajado la vida Ahí que daba gusto Pues nada Una orda Sin mucha historia La verdad Las ordas Las pasamos Cada vez más fácil Hasta que Pueden montarte La defensa Pues Cuesta un poco Pero una vez Tienes una buena Defensa montada Esto es Coser y Cantar De hecho Me han dicho También Que quite un Un bloque de estos Una abeja Para tirar Costa de Molotov Pero la verdad Es que no hace falta Los tenemos muy Muy controlados A los zombies Pero muy controlados Esto prácticamente No gasta nada Y bueno Habrá que ir pensando Nuestro siguiente paso Porque La orda Ya no es un problema Tengo que hacer Un montón de munición No sé De munición Que sí Que sí Ya te he escuchado Un montón De pólvora Y nos podemos Hacer munición Pero ya te digo Nos hemos hecho Un montón de laca Por si la cosa Se complicaba Y ya hemos visto Que La verdad Es que la laca Va muy muy bien Me puedo hacer Un aca Por cierto Aquí yo Preguntando Si me puedo hacer Todo tipo de armas Si me puedo hacer Un aca Sí señor 50 de acero 50 de acero Mechanical pass Cinta de embalar Plástico Y resorte No creo que sea Mucho problema Plástico Resorte Cinta De todo Tenemos En cantidad Entonces nos queda Por hacer Acero Acero No tengo acero ¿Ves? Acero No tengo Pero acero Sacamos un poquito Más de la forja Y listo Lo que nos quedamos Aquí es sin hierro Porque como no tenemos Ninguna mina Ni nada Igual habría que salir A mirar un poquito No sé Esto que me ha dado antes Lo vamos a meter aquí Directamente Ya te digo Esto Aquí Y a quemarse Pues yo creo Que vamos a dejar La pistola Que la pistola Está muy chula Y eso Pero Le vamos a dejar Le vamos a poner Las cositas A Laka No sé si esto Se lo podemos poner Si le podemos poner Los mods Y a ver si tiene Algún otro mod No sé Si tengo algún otro Para Laka No Aquí no veo Ningún interesante Por cierto Esto lo he dejado aquí No lo he usado No lo he usado No sé muy bien Por qué Toma Aprendido No me da nada Vale Estará bien Supongo Hemos pillado Hemos pillado la magnum Que ni siquiera La hemos llegado A utilizar La escopeta Que tampoco La hemos llegado A utilizar Y nos hemos quedado Con el El Aka El Aka si Pero ahora nos hacemos El Aka nueva Acaba de salir Ahí el acero Cuenta Ah si tengo aquí 100 de acero Yo he puesto Acero más Y no me he dado Ni cuenta De que tenía aquí Estamos sobradísimos Toma Ahí se hace de día Dale esta otra Mierda Que la vamos a poner Aquí también Subimos un poquito De hierro Porque esto No vale para nada Esto te dan 26 pavos Mira 26 pavos Eso pienso De los 26 pavos Venga Aka Nos hacemos un Aka Le ponemos los mods Y tenemos aquí Porrón de munición Y ya nos vamos Con la munición De Laka Directamente Donde entremos Pues si nos salen Zombies Los podemos repeler Con más facilidad ¿Vamos con la munición Chunga O me la quedo? Bah Me la voy a quedar Por si acaso Que nunca se sabe Bueno Estamos aquí Vamos a ver A nuestra amiga Jen Ya sabemos Que El botín No lo respawnea Hasta dentro De unos cuantos días No dicen nada Chica Día 52 Estamos a día 50 Falta un poquito Pero podemos Pillar algún trabajo Vale Hay alguna misión De estas Tier 1 Tier 2 Tier 3 Uff Las de Tier 3 Ahí me dan respeto Y esta de FH Es tier 1 Yo con esto Tengo más que suficiente Tan solo es para matar Un puñado de zombies Es cerca Muy cerca Muy cerca De una casita Aquí en el pueblo Vale Vamos a ver El otro vendedor Pillamos otra misión Si me facilita Mejor No está a complicarme La vida Solo puedo Estar a ir matando zombies Y ir pillando Un poquito de dinero Un poquito de experiencia Y eso Y a ver si vamos Subiendo de nivel Hostia También hay que reparar Habría que modificar La rampa Ahora que lo pienso Es verdad Tío Pero ahora mismo Estamos con misiones Así que Misiones Después de cara a la noche Si que me gustaría Pillar la pala Y empezar a Alejarme un poquito De la base Y empezar a probar A ver si pillamos material Porque tenemos Una beta de plomo Pero mira La casa flotando ahí Que maravilla Pero necesitaríamos En beta de De esto tío De nitrato De nitrato Y de carbón También si puede ser Para poder hacernos Pólvora ahí En grandes cantidades Desmontamos un puñado De coches Para que nos den radiadores Y sacar de ahí Mucho latón Y bueno Munición Por un tubo Venga Vamos a pillar Aquí una misioncilla A nombre de este ¿Qué trabajo tienes Para mi campeón? Estas son ya más jodidas ¿Ves? Uf Y lejos Aquí te encaché Uf 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 Esto me duele A mí Esto me duele 6 kilómetros 3 kilómetros 4 kilómetros ¿Sabes qué campeón? Déjalo Anda Déjalo ya Otro día Si eso ya vengo a verte Ahora están muy lejos Las misiones Y no No me hacen Ahora es una misión De Yen Y llamalos Pues no sé No me tengo que ir En el campamento militar O algo Y no sé Algo podemos hacer Total Aquí se trata de matar zombies Para subir experiencias O sea que no es mucho Mucha complicación Por cierto Aquí ven cajitas ¿No? Lo que pasa es que van a salir Un millón de corredores ¿Eh? Así que atentos Muy atentos ¡Pum! Veo algo que se mueve por allí A un conejo Venga campeón Ánimo con ello Es duro Es duro Este conejillo O sea ¡Ay! Como que se ha perdido Aquí había un buiter ¿Verdad? Y militares Tienen que haber más A mí no me jodas No hay un solo militar Lo que no entiendo Es por qué he pegado tiros Y no ha venido nadie Militares ¿Dónde están, tío? Ah, mira Ahí veo un buitre Ya no hay buitre Y por allá arriba Solía haber alguno más Pero no No lo veo Hola ¿No hay nadie? ¿En serio que no hay nadie, tío? Un par de buitres Y un militar nada más No me creo que sea tan fácil esto Otro buitre más No hay nadie más aquí, tío Bueno, de todas formas Aquí solo hay una caja interesante El resto ¡Uh! Cuanta Cuanta basura ¿Esto se vende bien? Vale Se vende Dejamoslo en que se vende Y ya es suficiente ¿No? Hombre, uno que había escondido Y otro más por ahí Y otro que se ha quedado por ahí bugueado Hombre, los buitres van bien Porque se matan fácil Y dan la experiencia igual que un zombie Entonces ¿Qué haces? Muchacho A ver ¿Te aclaras o no? Hola Míralo Ahí, ahí, ahí Ya tenía que pillar el punto el muchacho Bueno, pues nada Vamos a hacer la misioncilla Que debería ser rápida Recordemos que aunque sea tier 1 Igualmente nos la van a liar un poco Porque Básicamente por nuestro nivel No por otra cosa Aquí no había buitres también Más que nada para reventaros a distancia Pues eso Vamos a hacer la misión esa Que debería ¡Ey, ey, ey! Que debería de ser Rápida Entre comillas Al menos ¿Aquí? Sí, aquí Es una casa en la que había hormigón Y no lo hemos saqueado Muy mal eso Eso está muy mal Voy a encontrar los Recursos Recursos Vale Esto debería ser Relativamente Rápido Vamos a ver Cómo va Vale Uy, 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 uy Escucho golpes Y he vuelto cagado ¡Armado! Vale, vale Mientras sean zombies Normales No hay problema Vale, el resto Aca Sin contemplación Vamos Hola ¿Sombie normal? Sí ¿Algún corredor o algo? ¿No? ¿En casa? Uy, uy, el cajón de Dios Que se está escuchando por aquí ¿Nadie por ahí? A ver, campeón ¿Normal? Claro Fuera Muchacha Está abierto, eh Te lo podrías ahorrar eso Fuera Hola Arriba seguramente habrá cachondeo ¿Un cachondeo del bueno arriba? Por supuesto ¿Alguien lo duda Que habrá cachondeo? Mira No está muerta, no Ahora sí ¿Algún listo más? Una caja de comida, tío ¿En serio? Una caja de comida de mierda ¿Es todo lo que hay aquí arriba? Mira, un mod ¿Esto para qué es? Reducción de ruido Bueno, habría que jugar una partida En sigilo, eh Para probar eso Reducción de ruido Y demás Voy pegando ahí, tranquila Tú ahí a tu rollo Vas pegando y eso Que ya va bien Ya Vale Ya voy Ya voy Tranquila No sufras Mira, un tinte Pues no está mal de todo, eh Tampoco Aquí no veo nada Y por aquí había un barril Porque me dio a disparar Y lo he reventado Ahí no hay nada Por aquí Ahí la mochila está Acabo de tirar Hey, ¿cómo va eso? Bien, ¿no? Uno Fuera Bueno, si vamos pegando Total, estos zombies son bastante idiotas ¿No ha muerto, señora? Ahora sí Bueno, pues lo que venimos a buscar Está abajo Y no parece que sea No, al priori no tiene pinta De que sea muy complicado De encontrar Si ya hemos limpiado La casa Recordemos que esto es tier 1 Estos son misiones Mira Pues fáciles Esto es que No es complicado No estamos buscando aquí Misiones complicadas Y eso Estamos buscando aquí Cosas sencillas Simplemente para subir de nivel Vale A ver si nos llevamos algún extra Vale Si encontramos la mierda Esa rápido Que debería estar por aquí Llevo la luz encendida Sí Aquí no hay nada Aquí nada Voy a estar raro No quiero que entre algún listo Como así me pille Hola Por aquí no hay nadie tampoco ¿Hay algo por ahí? Parece que sí Joder No puedo alcanzar esa mierda Tío ¿Qué pasa? Por favor Todo para que no haya Nada O una lata de mierda Vaso vacío Vaso vacío Y nada Joder Son pesaditos ¿Eh? Nada Estoy rompiendo Y así eso Ahora cuando salga La aclaramos Tranquila Una semilla de grisantema Una semilla de grisantema Una semilla de grisantema Un plato de viaje Con un palito de mierda Bueno ¿Esto qué es? 1969 Ahí está lo que volvimos a buscar ¿No? Vale Que no entras Tranquilo Ahora salgo yo No te preocupes Tú por eso no sufras Tú por eso no sufras La cama Si que la desmonto Que la cama Te da aquí un montón De material Esto todo se ha quedado Venga tranquilo Muchachos Ahora voy Las teles ya no son como antes ¿No? Que te daban ahí Mucho material ¿Y los aparatos estos? Ah Pues esto es que te da Un puñadillo ¿Eh? Y hemos desmontado Media tele ¿Qué es esto? ¡Hombre! Has entrado Muy bien muchachos Muy bien ¿Ves? Tu premio Vale Uy si por aquí está abierto Tío ¿Por qué se irían a pegar por ahí Si por aquí está abierto? Es que son No sé A veces el tema de la búsqueda de caminos Como que no les funciona muy bien ¿Microondas qué da? Una mierda ¿No? Vale Esto ni siquiera Va Material Vale Que no lo puedo coger Fuera Esto me lo cargo Y A ver ¿Qué me dais tío? Una llave de nivel 1 ¿De qué cabrón? Me lo llevo todo Si me cabe Me lo llevo Ahora me falta eso Aunque ahora me lo puedo craftear Así que eso tampoco es tan problemático Eso tampoco es tan problemático Esto es una mierda Que no lo puedo ni despedazar Ni nada ¿No? Fuera Arreglado Nada Un peto Un peto Que va de 7 pavos Y que me lo cargo así Del tirón Y esto que lo desmonto A ver ¿Qué me da? Solo hierro Una mechanical par O sea Una electrical par Y dos mechanical par No es muy buen negocio Esto No señor No lo es Pues la casa está toda saqueada Casa saqueada ¿Qué hay por ahí? No hay nada Hostia Mira olla afuera Esto me lo llevaría Pero no me cabe No puedo cargar esta mierda Yo lo llevo Y ya está Ya no hay nada más Aquí hay que saquear Podríamos romper esto A ver si hay algo detrás Aunque no creo Y es madera Pues no tío Aquí ya no hay nada Esta casa es pequeña Es lo que es Una casa de tier 1 Sencilla Sin muchas cosas Que saquear Cerdo Hombre La verdad es que De comida Hemos bastante sobrado No nos hace falta Sigue cazando Todo lo que nos vaya saliendo Le volvemos la misión a Jen Vale Topa ella Porque total Nos van a dar dos mierdas Pero bueno Hemos pillado material Hemos matado unos cuantos zombies Y ahora son ya las 3 de la tarde Llegamos la misión a Jen Que nos dé nuestra recompensa Y empezaremos a mirar el plan para la noche Que yo creo que será Ir a buscar material Hay que buscar Sobre todo Uy Uy que se me va la voz Jejeje Vale, vale Sobre todo El tema es que no tenemos un taladro Para pillar material ahí En condiciones Y con el pico Da bastante paro La verdad Si no vamos a mirar Y tal Es precisamente por eso Porque con el Con el pico Y la pala Se tarda bastante Y como no tenemos un taladro Da un taladro de recompensa Anda Maja Gracias Gracias Survivor Mi familia Y yo estoy en tu muerte Aquí es tu recompensa Vale 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 Está bien Está bien Fetch Claire Cinco kilómetros Dos kilómetros Anda ya Hola Vamos para la base a soltar mierda Y a ver por donde seguimos Pero yo creo que vamos a empezar ya a mirar A mirar de piedra un poquito más de material Yo estoy empezando a pensar Ahora que tenemos bastante munición Y tenemos las tampas preparadas De hacer otra vez el loco experimento Puede ser que no hayamos terminado De cerrar la base O sea De cerrar la base De subir todos los bloques De De Esto, tío, lo diré De completar todos los regrafes que pusimos Porque no nos quedaba suficiente Hormigón Estoy flipando Estoy flipando Joder Y la rampa Hay que rehacerla también Hacerla un poquito más larga En la parte de arriba Porque así cuando llegamos aquí Paramos Que quede un poquito más despacio Que están muy, muy justos Muy justos Si no me gusta el El cacharro este Aquí en la entrada Porque le pego con la moto Si vengo rápido Le pego un hostiazo Y me lo cargo Y no me gusta nada Creo que lo vamos a poner mejor aquí O lo ponemos aquí Con una trampilla O algo Pero ahí no Es que ahí no puede estar Ahí no puede estar Venga Vamos a soltar Mierda Y a ver por donde seguimos Esta noche Aunque todavía Continuamos siendo Unos flojeras Con la munición suficiente Y nuestras habilidades a melee Podemos ir metiéndonos En según que sitio Sin vivir para contarlo Venga Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Un saludo a todos Y nos vemos En el próximo vídeo Gracias por ver el video Gracias.